Eduardo Díaz, señor Díaz, le consulto, ¿cómo evalúa la posición que ha fijado Europa ante la guerra entre Rusia y Ucrania? Lo que pasa es que Europa tiene miedo, esto despertó a los viejos, realmente los viejos fantasmas de la guerra, de las guerras mundiales, de todo aquello, y también hay una cosa, ellos nunca pensaron que el presidente Putin iba a cerrar el chorro, y realmente como que el alemán dependía del petróleo del ruso, pero ¿dónde pasa eso? Y de verdad, porque ellos no tenían eso en cuenta, y mira toda la crisis que ha causado. Pero Europa logró sobreponerse a eso, por lo menos en invierno. En este invierno, vamos a ver cómo viene el próximo invierno, vamos a ver eso, y también hay una cosa, esta Europa y este mundo no es el de antes, ya no, eso no está, y se ha configurado un nuevo orden mundial, y se ha configurado unos nuevos polos de poder, ya realmente no es la hegemonía americana sobre toda esta situación, porque también ellos tienen sus problemas, realmente, y también tú tienes una China unificada, y tienes un presidente fuerte como el presidente Vladimir Putin, porque la gente me dice que tú eres admirador de Putin, no, 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 él está claro, él sabe lo que está haciendo, él no es un... ¿Determinado es? ¿Determinado es? Un hombre que está claro en su cuestión, eso es mío y yo me lo voy a anexar, ya está. Y le ha funcionado a su país. Y le ha funcionado a su país, pero es que la Rusia esa, o ese país que era antes, cuando cayó el muro, eso ya no es eso, eso es otra cosa, eso es otra situación totalmente distinta, ya está, hay de todo en las calles, yo pues encierro lo que fue la caída del muro, y esa es otra gente, que es lo que es el glasno de la perestroika, obvio, nunca se habló más de comunismo, pues es una cuestión periclita, hablar de comunismo es una cuestión, yo pensé que eso quedaba en el último capítulo del libro de Economía que tú ni leías, pues realmente, pero bueno, hay gente que sigue otra noche en esa circunstancia. Bien, cambiando ahora de tema y refiriéndonos al escenario que se genera en América del Norte, el próximo año hay elecciones presidenciales, por allí se escucha en medio de la polémica, en medio de investigaciones, el nombre de Donald Trump, a quien distintas investigaciones pudieran señalarlo de alguna manera con responsabilidad en distintos temas, en unos de evasión fiscal, en otros de cancelación a una persona con la que habría mantenido una relación sentimental, por el asalto al Capitolio, son muchas las investigaciones que se centran alrededor de Trump, pero también es cierto que el presidente Biden ha bajado su popularidad según las recientes encuestas, ¿cómo evalúa este escenario que se vive en la actualidad en Estados Unidos de cara a las presidenciales de 2024? Ahorita tú estás viviendo el peor de los mundos, porque tienes ahorita el medio de una crisis financiera, y una crisis bancaria, en donde también se arrastró lo que sería Credit Suisse, y tuvo que UBS, la Unión de Banco Suizo, comprar a Credit Suisse, vamos, esto es final de mundo, los suizos ayudando, estamos en una situación bastante llamativa, porque el suizo hace tres cosas, produce chocolate, te produce relojes y te cuida el dinero, porque esa es la belleza de él, su autonomía de él, ok, pero entonces tienes esta crisis financiera de lo que fue el first plan, el first, el banco es, los diferentes bancos, el banco que financiaba a los startups, se quedaron por el aumento de las tasas, tienes a Janet Yellen diciéndote que ella va a tener que, si pasa algo de nuevo, va a tener que dar dinero, los pequeños inversionistas o los pequeños ahorristas fueron a sacar su dinero, porque tienes todavía lo del 2008, que el presidente Obama dijo que no había handouts, ni copouts, ni bailouts, pero mira, como que tuvo que salir a ayudar gente, ok, y tenemos todo ese tipo de cosas, también tenemos que la cripto por fin, no que funcionó como todo lo que se esperaba, debemos entender eso, y el presidente Biden, entonces, ¿qué tiene? Viene saliendo de un COVID, viene saliendo, tiene problemas, una guerra que está caminando y andando, que es Ucrania, por fin, lo de Afganistán, no nos olvidemos de eso, porque salió muy mal de ahí, ok, tenemos esta guerra que, bueno, que sí, que no, que dale, que volvemos, y después el que realmente la gestión económica no está siendo la mejor, cuando tú te acuerdas, y tuviste cuatro gloriosos años del presidente Trump, que toda la economía funcionaba, porque Trump sabe hacer negocios, y eso es realmente, si tú pones Bloomberg, eso es lo que te dice Bloomberg. ¿En qué ha fallado Biden de manera más significativa durante su gobierno? Primero, en la falta de determinación con ciertas cosas, y también ser una persona que algunas veces a rato no se le ve lo que es la gestualidad de él, y lo que es la determinación de él, no la transmite, mientras que tú tienes a un Donald Trump, como bien decíamos antes, pareciera que le gusta el escándalo, porque es que él vive del escándalo, él quiere el escándalo, porque él, lo que le está haciendo una... ¿Es estrategia de Trump lo que está pasando en la actualidad? Sí, si se quiere, porque Stormy Daniels, él es él, él es él, y él es el americano promedio, el americano promedio de lo que sería Utah, Omaha, se identifica con Donald, porque Donald es el epítome del sueño americano, tú no quieres, tú no te ves blandengue, tú no estás, ay, pobrecito, estoy yo, no, 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 espérate, tiene una familia ejemplar, no tiene problemas con sus familiares, no tiene problemas con sus familiares, no tiene problemas...